Un menor de 16 años de edad le jondeó una funda con materia fecal a la fiscal de Mao y otros funcionarios judiciales, luego que le dictaran dos meses de medida de coerción por el robo de motores. 12 del mediodía del pasado lunes 18 de mayo, la fiscal Cagada, cuyo nombre no revelaba para evitar burla de los tigres en el pueblo, cantó dos meses de medida de coerción a un menor al cual apodan Rabo Loco y del cual se dice que tiene a toda la provincia al Valverde al coger el monte. 12.15 de la tarde, el menor Rabo Loco saca una funda conteniendo materia fecal humana y se la tira a la fiscal quien dos horas antes había ido al salón de belleza y aquello que le cayó en la cabeza se confundía con los highlights que se había dado. 12.21%